Antes de comenzar, aunque prácticamente ya hemos comenzado, me gustaría aclarar que todo lo que siga en este video es simplemente teoría o suposiciones tanto mías como la de ustedes. Una vez aclarado esto, cuando el perrito amarillo y la gata azul estaban luchando en medio del océano, en esta persecución que hubo, se escuchó una base instrumental nueva un tanto rockera. A esto me llamó muchísimo la atención y empecé a especular y cranear como un desgraciado y llegué a la conclusión que esta banda sonora sea posiblemente la canción .exe de Minecraft. Que como sabemos, él anunció su proyecto en un video que hizo hace un par de meses. Ahora, analicemos esta hipótesis y veamos qué curiosidades tendremos en este video el día de hoy. Vale, comenzamos poniendo este clic donde vamos a escuchar esta parte que yo les digo. ¿Pero cómo va esto? Yo ya estoy listo, lentorro. ¿A qué cama es lentorro? Uy, este punteo me encanta, ¿eh? Uy, este punteo me encanta, ¿eh? ¡Ja, ja, 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 ja! Otra vez. ¡Adiós, níquel! ¡Adiós, níquel! ¡Oh, cómo se escucha la guitarra! Ay, 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 no, 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 bueno, bueno Ese punteo da ganas de sacarlas de ser amato Es que escuchar esto de verdad que se me hace muy familiar Sea o no, verdad, hay otra cosa que quiero comentar Es que es otra teoría, pero vamos, que este video se trata de eso, ¿no? Si no mal recuerdo, en unos post-cats anteriores Vamos a poner en contacto primero Si recuerdan, al final del episodio de la primera temporada Mike se convierte, se podría decir, en un exe Ya que su ojo se vuelve en negro Vaya, como reflejando el exe que tiene Con esto, nos vamos a un post-cat que hice con Mike anteriormente Donde Mike nos dijo que era como para una espera de una segunda temporada No recuerdo bien el post-cat, pero sí me acuerdo Y si no mal recuerdo, sinceramente, dijo algo así parecido O sea, él se refería que esta escena que es de la temporada Final de la temporada 1 Más que todo, cuando Mike se ve los ojos negros que tiene Era como para esperar y tener una explicación lógica de eso en esta segunda temporada Ahora, esta canción está dentro de los últimos cuatro episodios de la temporada 2 Que como que ya va a tener coherencia, mi teoría En lo que voy pensando En esta idea loca Pero nunca se sabe Dime tú, ¿qué piensas sobre esto? ¿Será verdad? ¿Tendrá algún hilo por ahí? Pero bueno Espero que te haya gustado el video del día de hoy Si es así, no olvides dejarme tu pedazo de like De suscribirte al canal De activar la campanita de notificaciones Y sin nada más que decir Me despido Adiós Muy buena ¡Gracias! 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 ¡Gracias!